Todas, sean bienvenidos a la segunda sesión académica de nuestro curso de verano de Derecho Ambiental organizado por el Taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy, pues, tendremos, continuando con las sesiones, pues, tendremos la sesión titulada pues, Institucionalidad Ambiental desde un Enfoque Intercultural. Para esta sesión, pues, nos acompañará nada más y nada menos que el doctor Henry Carguatocto. Doctor Henry, ¿estará presente? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Doctor, muy buenas tardes. Un gusto y un enorme placer tenerlo siempre con usted acá en el taller, la verdad. Bueno, doctor, antes de empezar, por favor, permítame presentarlo a nuestro público, doctor. Bueno, el doctor Henry Carguatocto, pues, es el presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas. También es magíster en Derecho Civil y Comercial y magíster en Derecho Constitucional. Todos ellos, pues, títulos obtenidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, también es catedrático del curso de Derecho Ecológico y del Medio Ambiente. Además, también de ser jurado y asesor de tesis en el posgrado de la unidad de posgrado de la misma Universidad Mayor de San Marcos. Un gusto, doctor, como siempre. Sin más preámbulos, ya demos inicio a la segunda sesión. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Si me podrían permitir compartir las diapositivas. Listo, vamos a empezar entonces. ¿O me ayudan a pasarlas? Las dos son posibilidades. Claro, doctor. Normal, si se lo podría pasar ahorita a Isaac y yo lo puedo proyectar. A ver. Sí, se lo he pasado a Isaac, me parece temprano. Sí. Vamos a esperar un momentito para que comparta. Hombre, piden compartir la otra acción. Isaac, ¿estás por ahí? Ahora sí, sí puedo compartir. Listo. Vamos a empezar estableciendo una imagen. Vamos a contarles la historia de la institucionalidad ambiental a lo largo de los últimos 25 años. Así que les pido que sean pacientes y estén atentos a esta historia que arranca ahora mismo. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Y la historia podemos empezar a contarla en cuanto gestión ambiental, como el momento en el cual se empiezan a aprobar estudios de impacto ambiental en el Perú. El año en que se establece la exigencia normativa de aprobar estudios de impacto ambiental es 1990. Cuando se aprueba el Código de Medio Ambiente y vemos en el decreto legislativo 613, artículo 8, que se señala todo proyecto de obra o actividad, sea de carácter público o privado, que pueda provocar daños no tolerables al ambiente requieren de un estudio de impacto ambiental sujeto a la aprobación de la autoridad competente. Aquí se establece, pues, por primera vez, es una obligación. Compañeros, se han encendido sus micros, a ver si nos ayudan apagándolos. Y vamos a tomar esta pequeña interferencia con el momento en el que nos encontramos en la exposición. En 1990 se establece la obligación legal, sin embargo, un año después, se expide el decreto legislativo 757, que aprueba la ley marco para el crecimiento de la inversión privada, y se llena ese vacío con relación a qué autoridad debe aprobar los estudios de impacto ambiental. En principio, cuando decíamos autoridad competente, podíamos pensar en un ministerio del ambiente, por ejemplo, que esa sea la autoridad competente. Sin embargo, el decreto legislativo 757 dice que sean las propias autoridades que promueven una concesión, por ejemplo, minera, la que a su vez apruebe el estudio de impacto ambiental. ¿Y esto por qué? Porque de esta manera podemos agilizar la aprobación de los estudios de impacto ambiental, en la medida que el sector estaba interesado en que se haga el proyecto. Esta era la lógica. El problema, en el fondo, era que al estar interesado directamente en que se apruebe el estudio de impacto ambiental por el proyecto en el que estamos, de alguna manera, del sector interesado, pues flexibilizaran los requisitos correspondientes y se aprobaran estudios de impacto ambiental de baja calidad. Esta fue una crítica que hasta el día de hoy existe, ¿no? Este conflicto de intereses. Pues si partes, se dice, ¿no? Tú estás promoviendo una actividad, ¿cómo es posible que tú apruebes el estudio de impacto ambiental que es una salvaguarda para los derechos humanos medioambientales? Bien, este es el origen de ese problema, el 91. Sin embargo, la institucionalidad ambiental no terminaría de amarse propiamente hasta que aparece INRENA, el Instituto Nacional de Recursos Naturales. INRENA tiene como objetivo revisar estos estudios de impacto ambiental y emitir una opinión para efectos de su aprobación por el sector competente. Era una especie de opinión técnica favorable, vinculante. ¿Y por qué era vinculante? Porque allí se encontraban, en INRENA, la Autoridad de Agua, la Intendencia de Recursos Hídricos, la Autoridad Forestal, que era la Intendencia Forestal y Fauna Silvestre, la Intendencia de Áreas Protegidas, y además se encontraba una oficina que se llamaba Ogateir que veía todos los impactos que tienen que ver con el ambiente. Entonces, esta INRENA tenía una opinión vinculante en ese sentido, que los sectores para poder aprobar los estudios de impacto ambiental requerían su opinión. Y pasaba algo muy interesante, que a veces algunos titulares del proyecto pedían primera opinión a INRENA y luego buscaban la aprobación del estudio de impacto ambiental con esa opinión. Y en otras ocasiones ingresaban el estudio de impacto ambiental a la autoridad competente y luego la autoridad competente pedía la opinión a INRENA. Este mecanismo en realidad no funciona tan bien porque los estudios de impacto ambiental empiezan a volverse procedimientos muy largos. Podríamos hablar de años en la aprobación del estudio de impacto ambiental. Y eso generó pues un caldo de cultivo para que la gestión ambiental como la conocemos sea caótica, sea ineficaz y esté a destiempo de lo que necesitaban los pobladores en cuanto a mitigación de impactos y titulares del proyecto en cuanto a certificación ambiental. Seguimos avanzando en el tiempo. Y se estableció en 1994 el Consejo Nacional del Ambiente, CONAN, mediante la Ley 26.410 para efectos de coordinar entre los diversos sectores medioambientales que podían aprobar estudios de impacto ambiental como eran energiminas, como era defensa, como era producción, como era agricultura, para que coordinen sus políticas, porque cada uno estaba aprobando estudios de impacto ambiental de manera independiente sin hacer una coordinación con los otros sectores. Esto era caótico porque podían haber una concesión minera superpuesta a un área protegida, podía haber una concesión de hidrocarburos superpuesta a una concesión forestal, y los titulares de los proyectos se encontraban y decían, bueno, yo aquí me dijeron que podía hacer aprovechamiento de, pero ¿qué hace aquí la actividad minera superpuesta a mi concesión? No es que otra autoridad me otorgó ese derecho. Esta caótica situación hace que se justifique en 1994 la creación del Consejo Nacional del Ambiente, que en principio iba a ser una labor de coordinación entre los diversos sectores existentes con competencias para aprobar estudios de impacto ambiental y eventualmente también concesiones de recursos naturales. seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos en el año 2001 con la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley 27446, se aprueba y se indica que es exigible a partir de que se expira un reglamento. Este reglamento no llegaría hasta el año 2009, o sea, ocho años después, con el Decreto Supremo 019-2009, minano. Lamentablemente, la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental lo que promovía era que todos los sectores que se piden impacto ambiental en esas fechas no se pedían en turismo y comercio exterior, tampoco se pedían en defensa, eso generaba una serie de conflictos con la población. Ustedes me preguntarán, ¿y hoy día se pide estudios de impacto ambiental en el sector turismo? No. Y en el sector de defensa tampoco. Al menos no con la rigurosidad que establece la legislación. Este es un vacío que hay que terminar de reforzar, ¿no? Vamos a verlo más adelante en la evolución de la institucionalidad ambiental. También en el año 2002 se aprueba la resolución ministerial 596-2002-EM-HDM, que es el reglamento de consulta y participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de estudios de impacto ambiental del sector energíminas. En el año 2002, y ya se encontraba vigente en el Perú, la obligación del Estado de aprobar medidas administrativas o legislativas que afecten a pueblos indígenas, pero con consulta previa. ¿Cuándo ocurrió la suscripción del convenio 6-9 de la OIT? En el año 2003. ¿Cuándo entró en vigencia en el Perú? En febrero de 1995. En el año 2002, ya se encontraba completamente vigente. Y en este caso, una medida administrativa que afectaba a los pueblos indígenas eran los estudios de impacto ambiental que contenían medidas que se referían a los impactos socioculturales y a los impactos medioambientales que estaban en territorios indígenas. Por eso es que este reglamento señala que la consulta previa se va a dar dentro del sector de energía y minas, pero va a ser homologado, equiparado con la participación ciudadana. Y yo aquí quisiera detenerme, ya he visto que me están ingresando, y quisiera que mis acompañantes hoy día, Diana, está presente, Katherine Vilches García, me digas si es verdad que la participación ciudadana ambiental es igual a la consulta previa, ¿qué piensa usted? O sea, digamos que sea la primera vez que escuche este concepto. ¿Cree que es correcto? ¿Que es lo mismo? ¿O que son cosas diferentes? ¿Qué piensa Alexandra González Castillo? ¿La participación ciudadana ambiental es lo mismo que la consulta previa? ¿Qué piensa Daisy Benítez García? ¿Es lo mismo? ¿Qué piensa Fabiola de la Cruz? ¿Qué piensa Felipe Zocco? ¿Qué piensa Francisco Salazar? ¿Qué piensa Geraldine Binatea? ¿Qué piensa Gladys Flores? ¿Qué piensa Henry? ¿Son lo mismo la participación ciudadana y la consulta previa? Hay que detenernos a pensar. Por el silencio que manifiestan y el chat aún vacío, creo que tienen dudas. Isaac, ¿tú podrías decir que son lo mismo? ¿Son diferentes, doctor? Efectivamente, son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque la participación ciudadana ambiental lo que conlleva es que mi aporte en las audiencias públicas sea tomado nota por parte de la autoridad competente que esté valorando del estudio de impacto ambiental por parte del consultor ambiental y titular el proyecto para eventualmente absolverlo. Pero nada más. Yo alzo la mano, hablo, doy una pregunta, pido que incorporen este aporte en el estudio de impacto ambiental también por escrito. Pero nada más. La consulta previa a diferencia de la participación ciudadana no se hace a la población en general, sino se hace a un grupo altamente vulnerable como son los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos, los pueblos andinos, los pueblos afroperuanos. Ellos, mi estimada Grecia, Grecia María Fernanda Medina Menano, trato de llegar a un consenso, al consentimiento al ir informado para que la medida que voy a aprobar administrativa, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, sea aprobada por consenso. El sector energíminas, lo que decía es, son lo mismo, doctor, no se haga bolas. Esto, Isaac, participación ciudadana, es consulta, tanto es así que lo estoy poniendo en mi reglamento. Y voy a decir en el 3.1 que la consulta previa simplemente son constituidos por talleres previos que serán convocados por la Dirección General de Asuntos Ambientales en coordinación con la Autoridad Regional, el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto minero energético que serán realizados dependiendo de la magnitud de importancia del proyecto. Su organización quedará a cargo del Estado y es aplicable en los siguientes casos. Como anterioridad, al inicio del estudio de impacto ambiental en las zonas de influencia del proyecto, el Estado podrá realizar reuniones informativas dirigidas a la ciudadanía informándoles de sus derechos y deberes ciudadanos. Durante la elaboración del estudio de impacto ambiental el titular difundirá información sobre el proyecto y presentado el estudio de impacto ambiental el titular del proyecto pedirá la información correspondiente sobre el estudio de impacto ambiental. Entonces se estaba confundiendo el derecho de consulta previa con otro derecho que es el derecho de acceso a información o el derecho de participación llanamente que es que yo conozca del estudio de impacto ambiental, del proyecto que se está haciendo, pero eso no significa que aquí en ninguna parte dice que vamos a llegar a un acuerdo, un consenso, va a haber un debate, va a haber la posibilidad de buscar de buena fe un consentimiento al líder informado. No. Y entonces mi estimado Isaac, me parece que tiene su micro abierto, ¿qué crees que haya pasado si la Corte Suprema revisa este reglamento? ¿Lo hubiera declarado constitucional o inconstitucional? Bueno, evidentemente es inconstitucional, doctor. Evidentemente es inconstitucional. Aquí Luis Torres dice, aquí es un diálogo, ojo, aquí el ponente quiere dialogar contigo, Luis Torres. Entonces vamos a abrir los micros, esto es democracia, no hay, digamos, una voz unísona, sino son varias las voces que hacen la democracia, ustedes la hacen con nosotros en la gestión ambiental. Vamos a leer la pregunta de Luis Torres. pregunta para el ponente, cualquier proyecto que no tenga consulta previa en comunidades nativas y comunidades campesinas ¿es posible de bajar dicho proyecto? Todavía no llegamos a esa pregunta, ahorita todavía estamos, vamos con calma, esto es como mi estimado Luis Torres, estamos en la primera cita que ha salido con la chica o la persona que a usted le agrada más y recién están pidiendo la primera copa de vino y usted quiere adelantarse y decirle qué futuro tienes conmigo. No, no, primero hay que conocernos, conocernos ahora a la consulta previa en la participación ciudadana y luego ya vamos a buscar temas de fondo como cómo se aplicaría en el proyecto, qué implicaciones tendría la omisión de esta. Vamos a dejar esa pregunta pendiente para que Isaac me la recuerde hacia el final de la conferencia, pero primero, Isaac, nos estamos conociendo, recibamos por partes y cucharadas y vamos con calma, no hay que acelerarnos, no tan rápido, no tan rápido. Eso es algo que vamos a ver de todas maneras de Luis Torres, pero ya que lo estamos leyendo a usted, esto que está ocurriendo cuando usted dice Fabiola de la Cruz es diferente o cuando Luis Torres dice no es lo mismo o cuando Erika Rosa Pocahuanca ya se dice es diferente o cuando Johnny Tricana dice no, son diferentes, eso que ustedes hacen es, si estuviéramos en un taller de un estudio de impacto ambiental o de audiencia es participación ciana porque ustedes me están dando su opinión, sería una consulta previa, metafóricamente hablando, si nos ponemos de acuerdo todos sobre el concepto de participación ciana y consulta previa y lo construimos juntos y así sacamos una norma que tenga los aportes de todos pero también el consenso y el consentimiento de todos. esa es la diferencia vean ustedes entre una participación ciana que es lo que ustedes están haciendo ahorita que no hablamos no dialogamos no llegamos a un acuerdo sino simplemente yo leo preguntas ustedes me escuchan esto que estamos haciendo la ponencia es una participación ciana es una el derecho a acceso a información pero de ninguna manera podría asemejarse a una consulta previa porque no ha habido un debate no ha habido una búsqueda de consenso ni consentimiento de parte de la población para que no se quede tranquilo Luis Torres en su primera cita está preguntando si la cosa es seria vamos a responderle si seria vamos a decir que si un estudio de impacto ambiental omite la consulta previa de acuerdo al tribunal constitucional ese acto puede ser anulado pero esa va a ser otra charla que tendremos en otro momento que quizás podamos ver solo la jurisprudencia del tribunal constitucional sobre consulta previa y su impacto sobre proyectos extractivos y su impacto sobre estudios de impacto ambiental y saca punta a lo que me comprometo a hacer esa charla y además ese día presentamos una publicación de pronto del tema para que usted se lleve para la lectura con debidamente registrada en la biblioteca nacional para que usted la cita en su investigación así que me comprometo a hacer esto la clase de institucionalidad ambiental con enfoque intercultural y vamos a tocar varios temas aparte de la consulta previa pero como no nos ponemos de acuerdo y ahora solamente hay participación un poco solamente de ida pero no de vuelta tenemos que resolver el dilema con un tercero vamos a ver está llamando el tercero por teléfono vamos a pagarlo para que no moleste estamos en conferencia disculpe usted el dilema el dilema se resuelve no porque el profesor diga yo tengo la razón y pongo mi punto de vista no una de las grandes obligaciones de los docentes es investigar y entonces para hacer esta charla me tomé el trabajo de revisar que decía la corte suprema y la corte suprema declaró inconstitucional las normas energíminas sobre consulta previa el 16 de agosto del 2013 la sala de derechos constitucional y social permanente la corte suprema de justicia resolvió que las disposiciones de dos decretos supremos emitidos por misión energíminas que eran estos hidrocarbúmina donde hacían equivalente ambas normas reconocen el derecho de consulta previa pero luego dicen que este derecho se ejerce a través del mecanismo de participación ciudadana ¿no? entonces al final el decreto es declarado inconstitucional en los extremos de que equipara no todo ojo no es que todo no no sino las partes donde ponen como equivalentes a la consulta con la participación acá dicen son diferentes ¿no? así que vaya usted sector energíminas a hacer las cosas bien ahí está la respuesta sobre si no son lo mismo son diferentes pero vamos avanzando vamos avanzando porque en la institucionalidad ambiental encontramos en el año 2005 la ley general del ambiente habíamos dicho que en el 90 se aprobó se aprobó el código de medio ambiente y recursos naturales luego se aprobó una ley general del ambiente ley 28611 y Katherine Solís Mendoza se preguntará ¿pero por qué teníamos que aprobar una ley general que tenía de distinta al código de medio ambiente intercursos naturales? bueno en realidad en el fondo eran lo mismo pero Katherine Solís Mendoza se aprueba producto del tira y afloje que tenía Perú en ese momento para que sustituyamos el tratado de libre comercio con un capítulo medioambiental donde exigían nacionalidad donde exigían un ministerio del ambiente donde exigían una autoridad de fiscalización y el gobierno de Toledo no estaba pues tan convencido de aprobar algo así y lo que hicieron fue aprobar una ley general del ambiente y decirle ya con eso suficiente y la respuesta de Estados Unidos no eso no me basta eso no es garantía de ninguna institucional ambiental así que sigue trabajando Toledo y sería luego Alan García quien veremos resuelve este entrampado de relaciones comerciales internacionales pero yo quería y he tomado como buen investigador que me considero un indicador de medición que ustedes puedan ver en la institución ambiental porque tenemos muchos indicadores es el estudio de impacto ambiental en verdad lo que estamos viendo es cómo evoluciona a través de la legislación y las instituciones acuérdense de eso lo que estamos viendo ahora es la institucionalidad ambiental de los estudios de impacto ambiental y de las instituciones que los aprueban hemos empezado en 1990 con el código de ambiental y recursos naturales hemos dicho que allí un año después en 91 se señala que los sectores competentes en otorgar las concesiones son los que aprueban los estudios de impacto ambiental hemos seguido avanzando y hemos encontrado que la ley general del ambiente se regula los estudios de impacto ambiental y se reconoce un instrumento que se llama programa de adecuación y manejo ambiental que en buena cuenta es el instrumento que se aplica cuando yo ya estoy en marcha como empresa contaminando pues porque no tengo estudios de impacto y el estado me da una oportunidad de adecuarme sin parar mis operaciones se llama programa de adecuación y manejo ambiental eso tiene digamos el inconveniente que rompe la estructura de un sistema nacional de operación de impacto ambiental que tiene como meta que no inicia ninguna actividad si es que no cuenta con un estudio ambiental correspondiente sin embargo aquí se crea como una especie de última opción para aquellos que no estaban regulares en las obligaciones socioambientales lo triste es que si bien se piensan estos programas de adecuación y manejo ambiental como temporales provisionales y que desde 2005 se supone que ya no debería haber ninguno más lo cierto es que siguen existiendo actividades como la minería artesanal que constantemente se les está ampliando su plazo para que se adecúe por lo tanto se da el supuesto en el que sin mitigar los impactos ambientales siguen funcionando pueden contaminar el aire el agua la tierra envenenar animales pero como avientas en proceso de adecuación puedes hacerlo a diferencia de todos los demás que si lo hiciéramos seríamos multados una aberración jurídica esta institución que nos da y nos ha dado muchos dolores de cabeza también aquí se reconoce una institución muy interesante que es la declaración de emergencia ambiental en el artículo 28 ella en que se produce cuando hay un desastre de la envergadura del derrame de petróleo de ventanilla que ustedes han visto y que se declare en emergencia para que todas las instituciones competentes intervengan en pro de contener el daño ambiental esto es lo que debió hacerse desde el principio cuando Rexol contaminó el mar no esperar que Rexol implementara su plan de contingencia todavía faltan seis días para que termine no señores estamos viendo que se está contaminando las playas esto merita una declaración de emergencia ambiental claro que sí y dice así el artículo 28 para que no vayan a pensar que estoy exagerando en caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito el derrame de petróleo de ventanilla fue súbito claro y significativo fue significativo claro ocasionado por causas naturales o tecnológicas el CONAN hoy día el Ministerio del Ambiente y otras entidades competentes debe declarar emergencia ambiental y establecer planes especiales en el marco de la declaratoria nos demoramos una vida en declarar la emergencia ambiental no era obvio queremos hacerlo desde el SAC esta es una de las innovaciones que trae la ley general del ambiente pero que se aplicaría con mucha resistencia a los años subsiguientes en casos como la contaminación por el promulgaje o en casos como la contaminación por pasivos ambientales de hidrocarburos en Loreto en las cuatro cuencas entre otros sigamos avanzando con la presentación y descubrimos vamos en el tiempo avanzando ojo ya hemos pasado del 2005 de la ley general del ambiente al año 2006 ¿por qué nos detenemos en el año 2006? porque en el año 2006 se termina de construir y implementar lo que denominamos el proyecto de camisea y ese proyecto tiene un ducto ese ducto llega hasta Lima ahí está lo están viendo el primer derrame en este ducto de gas fue en el 2004 el segundo derrame fue en el 2005 el tercer derrame en el mismo 2005 el cuarto derrame en el 2005 el quinto derrame en el 2006 la pregunta que nos hacemos acá es ¿cómo un gaseoducto que no tiene más de 5 años puede estarse fracturando y generando tanta contaminación por gas? ¿por qué ocurre eso? una de las grandes respuestas es porque los estudios de impacto ambiental fueron deficientes no previeron las condiciones que había en la zona y también la parte técnica en la construcción fue pobrísima pues fueron instalados los gaseoductos en zonas que podían ocurrir fácilmente un derrame de gas que mate fauna que mate flora y que contamina el río entonces cuando ustedes le hablen del derrame de ventanilla dicen no señores no señoras no jóvenes no sanmarquinos y universitarios en general no ha pasado por una vez ha pasado ya hace muchos años y nadie exclamó y dijo esto nunca más puede ocurrir felizmente en el de ventanillas está haciendo más cosas pero aquí no hubieron demandas por dueños ambientales no hubieron reparaciones a los indígenas afectados esto llama la atención y llama la atención porque evidencia una falta de institución ambiental al año 2006 donde ya sabemos que estaba el CONAN en RENA funcionando y los diversos sectores cada uno aprobaba sus estudios de impacto ambiental claramente en conflicto de intereses con la vocación que tenían de promover actividades extractivas que a su vez ellos ponían el cascabel que era el estudio de impacto ambiental para que salvaguarden el ambiente y la cultura de las poblaciones locales todo una garantía de que esto no se iba a hacer bien y vean que no es una posición del profesor que está exagerando que pronto tiene una postura bastante sesgada no yo acá como investigador que soy tomo la diapositiva de mi amigo César Gamboa que nos recuerda el comercio el 10 de junio del 2007 decía ya que todo nuestro sistema de gestión ambiental parecía una enredadera todo estaba pues terriblemente enredado y todo se superponía y hacía que sea un completo caos la gestión ambiental el sistema nacional de gestión ambiental peruano del 2008 daba tristeza a pena por eso es que Estados Unidos como condición para suscribir el tratado de libre comercio con ellos nos exigía nueva institucionalidad nuevas instituciones ¿por qué? porque había una ausencia de política ambiental integral en el país porque el enfoque sectorial hacía daño el mismo sector no podía aprobar el estudio de impacto ambiental y a su vez sancionar sin cumplir el estudio de impacto ambiental todo es un sentido básicamente metafóricamente hablando yo sé que hay algunos de primer año por eso pongo este ejemplo y a los que sean tolerantes es como que claramente alguien que es mi amigo me da la concesión y luego ese mismo me va a aprobar el estudio de impacto ambiental que supone que son salvaguardas para que yo haga las cosas bien pero que son más costosas y ese mismo si yo hago mal ese estudio de impacto ambiental me va a castigar bien difícil que esto ocurra en la práctica no digo que nunca ha ocurrido digo que las condiciones no son las mejores instituciones ambientales dispersas una fragmentación que existe en la toma de decisiones referidas al ambiente cada oficina medioambiental de los diversos sectores defensa produce agricultura producción energiminas tomaba sus propias decisiones sin consultarle a la otra dirección y era un enredo total eso es completamente cierto reducido peso político porque el CONAN el Consejo Nacional de Medio Ambiente al ser una organización pública no podía enfrentarse a un ministro como el de Jimenas para decirle estás haciendo malas cosas quien eres tú eres un OPD yo soy un ministro quien te va a escuchar a ti esa era la realidad no tenía un peso político o sea aunque advertiera el CONAN de funcionalidades en la gestión ambiental no íbamos a poder hacer algo importante de cambios o reformas hay una escasa visibilidad del tema medioambiental a nadie le importaba el cambio climático la deforestación de bosques la muerte de defensores ambientales hoy día se escandalizan por el fallecimiento de muchos héroes de la conservación defensores ambientales pero desde esa fecha habían fallecido a nadie le importaba nadie los contaba nadie los ya nadie fue a buscar quienes eran los asesinos de estas personas que luchaban contra la deforestación era absolutamente como indica la diapositiva una debilidad institucional total ¿sí? y hasta acá pregunto Isaac todo está claro estoy yendo muy rápido estoy hablando muy difícil ¿cómo vamos Isaac? sí todo bastante claro doctor de acuerdo recordar a todos que vamos a pasar la asistencia aprovechando este espacio y también que tenemos un espacio 15 minutos donde podrán hacer sus preguntas al finalizar muy bien excelente Isaac me gusta cuando hay diálogo es importante el diálogo y ante este caos ojo este caos terrible que Estados Unidos conocía y por eso hacía presión decía yo no puedo hacer negocios con un país que sus productos no han internalizado los costos de producción el tema del impacto al ambiente no pueden llevar ustedes madera lavada madera ilegal ni oro porque hace competencia desleal en mi país tiene que darme garantías decía Estados Unidos a Perú pero estaba nervioso y llega Alan García en su segundo gobierno y quiere suscribir es irónico porque él cuando entra a campaña dice yo voy a quitar la firma de Toledo del tratado de libre comercio con Estados Unidos cuando llegó él puso la otra firma para ratificar el tratado de libre comercio esa es una historia pero en ese contexto como quería afirmar quería pasar la historia como del presidente que puse en vigente TLC con Estados Unidos pide una delegación de facultades y entre otras normas que se expiden logra que le aprueben el decreto legislativo 10-3 en consejo de ministros que crea el ministerio del ambiente y ese mismo año se aprueba el reglamento de la elección de funciones del ministerio del ambiente del rato supremo 007-2008-MINA ese año nace el ministerio del ambiente desaparece el CONAN ya no más CONAN pero no solamente desaparece el CONAN sino el INRENA ya vamos a ver cómo es eso aquí está el ministerio del ambiente como lo conocen ustedes pero lo que nos interesa saber es cómo nace el ministerio del ambiente el ministerio del ambiente tranquilamente pudo entenderse como alguien que debió absorber al INRENA ¿por qué? porque el INRENA tenía a la Autoridad Nacional del Agua la Autoridad Forestal y a la Autoridad de Inquileres Protegidas y era lo que en lo natural el CONAN no tenía nada el CONAN no tenía ninguna competencia más que opinar resolver algunas controversias entre autoridades pero que realmente tenía el poder y que básicamente era como un proto el ministerio del ambiente como una especie de antecesor del ministerio del ambiente era el INRENA por lo tanto si alguien quiere acordarse de la historia de la gestión ambiental más que del CONAN debe acordarse del INRENA porque al tener la intendencia de áreas propietarias al tener la intendencia de recluso hídrico esta intendencia con este decreto legislativo 10-13 pasó a ser lo que hoy día conocemos la Autoridad Nacional del Agua la intendencia de áreas naturales protegidas pasó a ser el servicio nacional de áreas protegidas la intendencia forestal y afana secuestre pasó a ser y aquí sí nos ponemos cómodos la intendencia de forestal y afana secuestre pasó a ser SERFOR la Autoridad Forestal veían cuánto pesaba en renda y la habíamos maltratado todo el tiempo ahora ella cual madre estaba dando lugar a tres de sus hijos que tenían subjetividad que eran independientes autónomos ¿sí? así es como se fortalece la institucionalidad se da a las intendencias que ni siquiera tenían subjetividad en rena facultades de órganos ópedes órganos públicos con personalidad jurídica ¿qué más hace el decreto legislativo 1013? crea el organismo de evaluación y fiscalización ambiental ¿sí? como el CERNAP ¿no? con lo cual ya entramos a otra contexto de la institucional ambiental que es el que tenemos hoy día ojo lo que tenemos hoy día es reciente del 2008 ¿cuántos años han pasado? menos de 20 años todo lo que estamos estudiando en realidad son cosas para la historia recientes el derecho ambiental en el Perú es tan nuevo que su ministerio del ambiente data recién del 2008 vamos avanzando y vamos a decir que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental nace para fiscalizar a aquellos que incumplen sus estudios de impacto ambiental y de normatividad en general y lo natural era que quien estaba haciendo las veces OEF en materia de electricidad en materia de minería y en materia de hidrocarburos que se llamaba Ocinermismo por eso se llamaba Organismo de Supervisión de la Inversión de Energía y Minería sea quien sea quien la OEFA sin embargo se prefirió crear un organismo nuevo literalmente empezar de cero o sea no hay ningún profesional todos los tenemos de capacidad no hay un director de línea no hay un consejo directivo nada y a partir de ahí fiscalizar por eso es que esta caricatura de Carlin grafica muy bien que Ocinermin se va triste porque él había estado fiscalizando de una manera eficiente a mineras y carburíferas y eléctricas y ahora entraba OEFA que no sabía absolutamente nadie que tenía que transferirle todos los expedientes que tenía ella lo que ocurrió y ustedes pueden buscar el reportaje de Ojo Público de Convoca fue que caducaron muchos procedimientos administrativos prescribieron ya en Ocinermin podían tener dos o tres años y mientras te lo transferían mientras tú aprendías a hacer un pan mientras te sentabas en tu escritorio a revisar ya prescribió ya prescribió ya que vas a hacer ya no se puede hacer nada esta creación de OEFA tuvo un alto costo y fue una especie en la práctica de la amnistía factica porque muchos se salvaron de ser sancionados producto de las presiones de sus procedimientos administrativos de la caducidad de sus expedientes ¿sí? ¿ustedes qué hubieran hecho si hubieran sido el gobierno de Alan García mi estimada Diana Caterin Vilches mi estimado Luis Torres mi estimado Renato ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera mantenido Sinermin para que a su vez sea el OEFA que hoy día tenemos o está bien hubiéramos creado el OEFA de la nada y perder unos años ¿qué hubiera hecho usted? a ver quiero leerlo aquí estoy viendo el chat somos cincuenta y pico me parece de personas hay que opinar hay que pensar que estamos hay que practicar ya para las audiencias públicas no es solo escuchar sino opinar ¿qué piensan ustedes? vamos a hacer una respuesta hay una respuesta mantener Sinermin dice Joel Condori ¿quién más está de acuerdo o desacuerdo con su compañero Joel? una más y seguimos la exposición una más si hubiera mantenido el OEFA dice Luis Torres sí yo también creo lo mismo que hubiera sido conveniente mantenerle el OEFA para que no se pierdan esos procedimientos sancionadores o eventualmente hacer lo que se denomina un yus variandi de los trabajadores de Sinermin y trasladarlos de frente a OEFA con todos los beneficios de su trabajo 728 y simplemente hacer un yus variandi como Estado como el empleador es el Estado no es sociedad y el Estado podría destacarte ya una entidad todos estos que estaban viendo este tema y que ya no van a ver esto van a pasar hoy lo inteligente sería eso el Estado no hizo eso ¿no? entonces lamentablemente el costo de aprender fue muy alto y los infractores se benefician esa es la realidad la historia enseña sigamos avanzando pasamos del 2008 gran año para la institución antes de entrar al 2008 ya tenemos al Ministerio del Ambiente ya tenemos al ANA al Autoridad Nacional del Agua ya tenemos al Servicio Nacional de Leyes Protegidas ya tenemos al Autoridad Forestal de SERFO ya tenemos a OEFA ya con eso está completa la institución ambiental pregunto ¿qué piensan ustedes? ¿con eso está completo o no está completo? ¿qué piensan aquí sus compañeros antes de pasar a la siguiente pregunta? ¿qué dice Isaac para ir pasando a la siguiente diapositiva? estamos falta pues falta Isaac dice no no es suficiente usted pida más porque falta no es porque se ha exagerado falta ¿qué falta? ¿qué falta? ¿y qué falta? Diana Mejía ¿qué falta? ¿y qué falta en esa institucionalidad? ya tenemos al Minan ya tenemos al ANA ya tenemos al SERFO ya tenemos al CERNAP ¿quién está faltando? falta cultura muy bien y Lili Díaz en un pase a profundidad así como la que hicieron los uruguayos con Perú dice CENACE ¿dónde está mi CENACE? no lo veo efectivamente Lili Díaz has dado en el clavo falta CENACE y cultura entonces cultura se crea en el año 2010 recién ¿sí? y ¿cómo parece CENACE? aquí lo explicamos en el año 2011 se da una crisis de sistema de evaluación de impacto ambiental se debe a tres factores los proyectos de inversión generan conflictividad y la población por ejemplo en Arequipa en el caso de Májez Iguaz 2 reclama que el estudio de impacto ambiental no sea evaluado por las propias autoridades que promueven la irrigación no ellos no quieren que sea una autoridad independiente ¿sí? y usted dirá Diana ¿están locos doctor? que respeten la institucionalidad es el sector competente y él tiene que hacerlo si CENACE no existía tiene que hacerlo alguien pues del sector competente ya cuando exista CENACE ahora CENACE pero en un momento no puede ser que la población haga eso mal doctor me diría Diana sin embargo Diana no solamente ellos estaban protestando sino en el proyecto Tía María también protestaron es más hubo fallecidos en el conflicto social protesta en la y deja dos muertos y más de cincuenta miedos luchando porque el estudio de impacto ambiental se ha evaluado por alguien que no haya otorgado la concesión se encuentra una salida en la mesa de diálogo que la empresa Sauder Perú Corporation acepta que es que el UNOPS un organismo de la ONU revise el estudio de impacto ambiental de manera ad hoc lo revisa y qué ocurre encuentra decenas de observaciones muchas de ellas insubsanables o sea que el estudio de impacto ambiental no podía ser aprobado pero para el sector de energía y minas ya iban a aprobarlo la población se jalaba el tocabillo pero acá el energía y minas decía que todo estaba bien y estábamos entrando prácticamente a la aprobación y acá el UNOPS dice que esto es improbable que pase hay demasiadas observaciones eso afianza en la población la idea de que el Estado no podía tener a un mismo órgano otorgando la concesión aprobando el estudio de impacto ambiental y encima de todo sancionando no, no podía recordemos que estamos en los años todavía en que OEFA no existe materialmente porque OEFA está aprendiendo acuérdense 2008 recién formalmente existen normas en 2009 2010 2011 todavía está en pañales o sea que para el momento de este conflicto 2011 no le pidas que haga sus procedimientos sancionadores que sea alguien que respete la población porque no había hecho gran cosa apenas estaba en pañales por eso es que hubiera sido bueno que el Sinermín asuma este rol y no dejarlo fuera de la jugada ¿no? pero solamente hay dos conflictos que cuestionan el conflicto de intereses que puede haber entre el sector que apruebe el estudio de impacto ambiental y el que promueve la concesión Mágenes Iguas II y el tema de Tía María profesor y en Tía María pues como hubo fallecidos y heridos pues aceptaron esto y la empresa tuvo que desistirse de su estudio de impacto ambiental porque estaba mal hecho no habría un tercer caso que es el el caso que que genera la creación del Senase y es el caso de Conga si algo tienen que agradecer a ustedes a proyecto Conga es que la población se organiza cuestiona sin ser biólogo sin ser ingeniero ambiental forestal abogado ambientalista ellos intuyen que esas lagunas que están ahí no son botaderos dicen yo veo laguna doctor y no veo un botadero estoy tratando de ver un botadero pero no lo veo doctor ahí van a botar lo que no le sirve a la empresa y no entiendo por qué sería un botadero pero a ver mi estimada vamos a llamar Geraldine Binatea usted ve un botadero en esas lagunas un lugar que puede utilizarse para echar residuos sólidos de la empresa sí o no así objetiva así de manera empírica no hay que saber mucho no profesor eso mismo decía la población y no tenía argumento técnico no sabía por qué tendría que decir pero le nacía decía no veo a mi laguna convertida en parte del proceso y echar ahí los residuos tóxicos de la empresa y entonces se inició un conflicto en la lucha por estas lagunas y la empresa salió a decir y no con falta de razón probablemente sea completamente cierto que las lagunas tenían niveles de contaminación que tú no podías bañarte o tomar el agua que no eran salubres sin embargo para la población culturalmente hablando que la laguna esté ahí es que no se están bañando acuérdense que hace un montón de frío ahí nadie se va a echar un chapuzón pero el hecho que existan y que ellos lo puedan ver la belleza paisajística genera y el respeto que tienen a estas lagunas hace que ellos no quieran que boten residuos sólidos entonces no se no se contentaron con que la empresa minera demostrara que aquí esto no podía ser agua potable no podía ser un lugar sano el gobierno ya estamos hablando ya no de Alan García sino el gobierno de Ollantumala contrata a unos expertos internacionales para que revisen el estudio de impacto ambiental y los expertos lo que hacen es una pericia que está en internet pueden buscar una pericia internacional donde determinan que hay observaciones en cuanto el tema de gestión de residuos perdón en cuanto en cuanto a los recursos hídricos que el estudio de impacto ambiental tiene deficiencias debilidades en cuanto al tratamiento del tema de recursos hídricos yo diría además no lo dijeron los expertos pero aquí ya se los digo como cosa personal que no hubo un enfoque de interculturalidad porque díganme ustedes si esa población salió a protestar mi pregunta es ¿y no les bastó la participación que hicieron en los talleres para aprobar el estudio de impacto ambiental en las audiencias públicas? ¿no fueron suficientes que así como ustedes ahora por ejemplo en el IDA Inchi me dice hay muchos servicios ecosistémicos que muchas empresas no consideran efectivamente eso es verdad que ustedes así como ahora lo hacen ponen sus opiniones en el chat ¿eso es suficiente para aprobar un estudio de impacto ambiental cuando se trata de que el afectado el que está escribiendo por ejemplo es un indígena? no no es suficiente la participación que es lo que ustedes hacen en este momento dar su opinión Luis Torres dice la participación habrá sido débil pero es que incluso puede ser fuerte pero la participación ciana no promueve el consenso no promueve acuerdos vinculantes lo que promueve es recibir y recoger tu aporte todo lo que ustedes me están diciendo yo lo estoy tomando en cuenta en la clase en la ponencia y mejorando la ponencia y sus aportes esta charla sería muy aburrida justo sus aportes hacen que esto sea interesante entonces esos comentarios lo enriquecen pero ¿cómo hubiera sido esta ponencia si yo me hubiera reunido con algunos de ustedes y hubiéramos consensuado cada diapositiva y hubiéramos debatido previamente cuál sería la versión final de la clase y lo hubiéramos lanzado ya teníamos guión incluso para que Isaac haga una parte por aquí haga Diana por acá haga María por acá Luis Torres porque está todo consensado había un acuerdo entre todos cómo va a ser la versión definitiva de mi teoría del caso de ponencia imagínense una especie de teoría del caso ya probada por el taller y todo es que es la gran diferencia entre participación y consulta previa de CESA que la participación lo que hace es como hoy día yo hago con ustedes recoger sus comentarios que ponen en el chat y la consulta previa lo que promueve esos acuerdos que sería en este caso analógicamente hablando el haber consensuado cada diapositiva con ustedes y llegar a acuerdos que son las mejores que se pueden exponer hoy día Joel Condori dice deberían importar la opinión de la población en un EIA vamos a poner las cosas en claro estamos hablando ahora en este caso de una población indígena original que de acuerdo al artículo 6 del convenio 169 tiene derecho a la consulta previa y tiene derecho a que busquemos una forma de consenso y si ya no la llegamos ya pues el Estado podría decidir por su cuenta sí pero tenemos que buscar ese espacio y de pronto si se puede el consentimiento viene informado la población tiene derecho a dar su opinión sobre el estudio impactamental claro que sí de hecho lo hace si yo no soy indígena como tercero interesado ingreso al procedimiento de certificación ambiental y opino dentro y participo de cada reunión que hace el SENACE que hace con el titular del proyecto porque yo soy parte allí como ellos y trato de mejorar el estudio de impacto ambiental y también hacer mis propias observaciones voy a entender la misma injerencia que una población indígena como usted no podría no está contemplado en esta legislación ¿dónde podría ser que sí lo haga y que hay algo parecido? bueno en Colombia hay algo que se llama consulta popular que sería la versión de consulta previa pero para población que no es indígena todo un tema hay que hablar yo quisiera todavía eso dejarlo para adelante porque si aún ni siquiera consolidó la consulta previa de los pueblos indígenas menos todavía podríamos hablar de una consulta popular que asegure un consenso con la población no indígena afectada ¿no? ese es un tema bonito y por eso que usted hace la exponencia yo simplemente soy un catalizador de sus inquietudes y así nace lo que me parece Diana estaba preguntando ¿no? ¿quién hizo la pregunta de se nace? faltó aquí está Lili Díaz dice ¿y se nace? ¿dónde está? bueno acá está el se nace nace para la redundancia en el 2012 y cuando lean la motivación del decreto supremo de la exposición de motivos básicamente dice lo que hemos estado hablando todo a lo largo de esta primera hora que es conflictos de intereses percepción negativa de la población en una autoridad que aprueba la concesión y aprueba el impacto ambiental por esa razón se crea el senace tanto es así que el senace se crea para resolver los conflictos de estudios de impacto ambiental detallados como Conga como Tía María o como Máquez sigo a dos que se nace solamente tiene como competencia originalmente aprobar estudios de impacto ambiental detallados nada más nada más o sea oiga pero la modificación los estudios de impacto ambiental semidetallados los planes de cierre los planes de remediación los informes técnicos auditorios no sólo estudios de impacto ambiental detallados o sea esta fue una reacción del gobierno para evitar que la población con justa o no razón siga cuestionando el sistema de la relación de impacto ambiental pidiendo que un tercero independiente revise los estudios como el NOPS y siga pidiendo pericias internacionales como el caso de Conga no ya no ya por favor ya no dice el gobierno se nace ya está se nace existe se nace resuelto el tema porque se nace se supone que la única función que va a tener es aprobar el estudio de impacto ambiental detallado que tanto me fían que tanto me molestan que ustedes quieren que yo tanto deleguen a alguien independiente ese independiente se nace acá está la norma que la aprueba está completa la institución ambiental ahora sí piensan que sí está completa que responden aquí vamos a ver sí ya ya se acabó ya acabó la clase la institución ambiental para progresar impacto ambiental se terminó que piensa Luis Torres que es muy activo que piensa Nélida que piensa Lili Díaz que piensa Diana Mejía que piensa Joel juntos hacemos la clase acuérdense no solo yo en este sábado magnífico no hay que seguir dice Joel Condor efectivamente aquí no nos hemos quedado faltan cosas y veamos qué es lo que podría ser en los años venideros lo primero que tendríamos que hacer es visualizar cómo ha quedado al 2012 la institucionalidad ambiental para aprobar estudios de impacto ambiental lo primero es que el sector productivo sigue aprobando las concesiones pero a partir de ahora aprueba estudios de impacto ambiental hasta que lo transfiera al SENACE ojo o sea que va aprobando estudios de impacto ambiental detallados durante estos años al 2012 hasta que transfiera esa competencia al SENACE que estaba naciendo pues nació en el 2012 la noche a la mañana no va a empezar a aprobar y se supone que tienen que ganar la competencia en función a el presupuesto y personal que tengan ¿qué se queda sí o sí el sector productivo con visión de Jimina CMTC produce ellos pueden seguir aprobando estudios de impacto ambiental semietallados porque la norma de creación del SENACE solo decía estudios de impacto ambiental detallados ojo con eso ellos van a aprobar probablemente por muchos años PAMAS planes de cierre planes de remediación ambiental porque el SENACE no tiene esa competencia bueno pero ¿por qué no tiene esa competencia doctor? porque las instituciones en el Perú ambientales nacen por conflictos ¿cómo nace el Ministerio del Ambiente? porque el TEL en Estados Unidos no se quería firmar y tenían que crear el Ministerio del Ambiente ¿cómo nace el SENACE? porque se cuestionaba cómo se aprobaban estudios de impacto ambiental detallados entonces nacen por reacción no nacen por una planificación nacen como por un producto de un conflicto el SENACE va a aprobar estudios de impacto ambiental semietallados va a conducir el registro de consultoras ambientales antes lo iba a hacer el MINAN el MINAN se queda con la revisión aleatoria estudios de impacto ambiental ¿para qué razón? ¿con qué fin? nadie lo sabe porque si lo revisa el estudio de impacto ambiental y ve que está mal no puede sancionar en ninguna entidad que apruebe estudios de impacto ambiental como SENACE o en el Gimina solamente lo mira se oye lo probaste mal te recomiendo gracias por recomendar el archivo y que miro me importa porque tú de ninguna manera me puedes sancionar si no hago caso a tus observaciones recomendaciones no tienes esa competencia ¿no? ¿quién podría hacerlo? la Contraloría General de la República alguna vez lo ha hecho jamás entonces es una facultad que se usa poco se usa nada y eventualmente se ha usado mal el MINAN puede aprobar evaluaciones ambientales estratégicas y puede declarar emergencias ambientales en relación obviamente con los demás sectores los gobiernos regionales siguen tomando concesiones para aprobar recursos naturales para aprovechar recursos naturales aprueban instrumentos de gestión ambiental de su competencia como por ejemplo de mediana y pequeña minería artesanal ¿no? ¡qué peligroso! si esa es una de las actividades que más impacta pregunten a madre de Dios la Pampa es una demostración que obviamente algo que no pudo resolver el gobierno nacional ni los ministerios es absolutamente una irresponsabilidad dárselo al gobierno regional que están haciendo el gobierno regional no tiene más de 20 años nosotros has tenido 200 años y no has podido controlar la minería artesanal y le das a alguien que están haciendo sí que lo haga es una monstruosidad no sé si se ha hecho es profeso para que esto nunca acabe el problema y se siga depredando y degradando el ambiente o alguien me lo explica por favor ayúdenme 68 participantes a explicarme por qué esto estaba pasando en la minería artesanal por qué le dijimos a los gobiernos regionales tamaña responsabilidad si el gobierno nacional cuando se los entregó no lo resolvió básicamente es como cuando como que yo te entregue mi auto malogrado y te diga yo no lo pude arreglar hace 20 años toma Diana échalo a andar y vete hasta la universidad pero si no funciona no sé ya te lo entregué es tuyo ya firmé la transferencia de propiedad todas las papeletas todo eso tú lo resolves no se puede ¿verdad? o sea no podríamos entregar por transferencia una competencia que yo mismo no he ejercido adecuadamente y entregué un problema que yo mismo con todas mis competencias nacionales no pude resolver se lo doy a alguien de nivel regional para que lo resuelva esto es Luis Torres no sé si estarás de acuerdo conmigo un despropósito dice en Loreto la minería artesanal está en proceso de formalización ya pues doctor muy bien excelente prestamos 2022 la transferencia se hizo sin más no recuerdo probablemente en 2013 o algo por ahí 14 todos esos años y esa contaminación y ese impacto y recién se están formalizando ¿y qué hacemos con los impactos anteriores a la formalización? ¿quién me devuelve esos ecosistemas destruidos? o sea ya estamos tarde yo no digo que no formalicen pero ya estamos tarde y alguien es responsable de estos impactos y por eso estamos viendo hoy día la historia reflexionando no vamos a tapar la historia y decir ya ahorita estamos bien no si pasó si pasó algo tenemos que como una especie de comisión de verdad ambiental ver qué pasó porque los impactos ambientales muchas veces no se van a ir mañana a pasar décadas o algunas nunca se van a ir ¿no? desde el 2012 se da el proceso pero se sigue impactando ¿ven? ahí está su compañera Nelida hay muchos pasivos su compañero Rodas dice en otro país lo más importante sería fortalecer la institucionalidad pero eso no se da mucho dice echa la ley echa la trampa en este caso son los vacíos legales y yo acá apunto el optimismo de Luis Torres porque efectivamente igual tenemos que confiar en los gobiernos regionales para formalizar toda la actividad que estén informalizadas igual tenemos que seguir eso cerrado vamos a contribuir vamos a a allí a hacer alianzas estratégicas pero hay que reconocer que también les estamos dando algo muy grande que en Madrid de Dios es bien difícil que solitos lo hagan o sea quizás en Loreto se pueda pero vayan a Madre de Dios y la cosa es muy complicada no es fácil hablamos de un caso particular que es noticia mundial o sea que no solo yo lo digo como algo que es abominable sino algo que necesita un tratamiento que escapa de las competencias regionales que tiene que haber el Ministerio del Interior que tiene que haber el Ministerio del Ambiente que tiene que haber la Fiscalía el Poder Judicial y todos los demás que están involucrados no solamente es el pobre gobierno regional que le cargamos todo y no se trata de formalizarlo porque también hay trata de personas porque también hay prostivares porque también hay impacto en el río me formalicé porque el río está contaminado y quedo para remediar esto que ya está que ya ocurrió hay ahí hay unas cosas que desarrollado en Loreto dice las comunidades nativas viven de esta actividad por la poca presencia del Estado mucha mafia en Madre de Dios todo eso que usted me está diciendo demuestra que el gobierno regional queda desbordado ¿quién podría estar mirando eso? Dicapi también porque Dicapi se supone que los ríos son de la Marina de la Guerra de Perú no debería ser la Marina de la Guerra también que me ayude a combatir la informalidad y a formalizarlo claro que sí entonces no es una labor y aquí la reflexión gracias por todas sus intervenciones María Teresa dice mucha mafia en Madre de Dios efectivamente porque el gobierno regional solo no va a poder resolver temas tan graves como la minería artesanal esta que hace tanto daño ellos supervisar y fiscalizar a los administrados es un poco complicado que lo hagan o sea estamos hablando de que tú me has dicho María y yo te doy la razón María dice mucha mafia y a ellos lo manda a supervisar al gobierno regional porque eso no es competencia de OEFA oye pero a esa gente esa gente asesina desaparece hace trate personas a eso si estoy mandando mi propio gobierno regional que lo haga solito yo creo que se puede complicar ellos no reciben aporte por regulación como bueno o sea hay que revisar cosas por eso les digo no es tan fácil ¿no? DICAPI FENAMA deben hacer algo y la PNP sí sí pero al gobierno regional no lo vas a exponer para que vaya sin aporte por regulación hacer supervisiones ahí a ver levanta tu acta y ahí hay un montón de mafias a ver levanta quiero ver cómo levantas tu acta sin arma porque tú eres un supervisor solito con tus practicantes con tus asistentes ¿qué crees que te va a pasar? ¿no? yo te pregunto nomás ponte esa situación de esos supervisores ambientales de gobierno regional en pequeña minería informal esta donde hay mafias es bien difícil es bien difícil entonces creo que tiene que haber una reforma y la reforma tendría que ser primero ya mira estoy de acuerdo con Luis Torres que la concesión de la minería artesanal esta pequeña lo haga el gobierno regional está bien contigo Luis pero el impacto ambiental no lo puede hacer el gobierno regional el instrumento de gestión ambiental el instrumento que corresponde a esta pequeña minería no lo puede hacer porque sabemos que hay un conflicto entre ellos tendría que hacerlo un ente distinto por ejemplo el Senaz otro tema la supervisión y fiscalización tampoco la puede hacer el propio gobierno regional porque hay un conflicto otorgó la incluso si lo estás formalizando hay un interés que se formalice tendría que hacerlo un órgano que tenga todo el financiamiento y las capacidades y la independencia como lo hay entonces yo sé que tú estás contento porque formalizan pero digamos que no es tarea fácil que tú seas gobierno regional formalices apruebas instrumentos de gestión ambiental y a la vez lo supervisas y lo sancionas me parece que puedes estar repitiendo la fórmula que nos llevó a la crisis ambiental que hemos hablado entonces ¿para qué estudiamos la historia si no aprendemos de los errores? prácticamente estamos hablando que en los gobiernos regionales el sistema de evaluación ambiental y mucho de las taras que habían en los 90 y en los 2000 a nivel nacional se repica y aquí la gran pregunta que yo les hago a todos es ¿está bien que una parte del sistema funcione de una manera y la otra parte funcione como hace 20 años? ¿eso está bien? ¿funciona bien? ¿les parece? porque de repente yo estoy equivocado y yo lo leo y díganme ustedes que el gorel quedaría sin funciones en el tema ambiental ¿te preocupa que quede sin funciones en temas ambientales? no hay muchísimo por hacer en cambio climático por ejemplo no hay una labor de mitigación que el gobierno regional podría hacer en educación ambiental no hay algo que podría hacer en el tema de deforestación no es un tema que tiene que ver en las aprobaciones de los instrumentos de gestión ambiental de las concesiones forestales de las condiciones ecoturísticas no es el gobierno regional no solamente tiene el tema de minería tiene otras funciones que podría trabajar ¿no? y entonces a los goreles le falta competencia dicen ¿no? y tener ya le falta entonces aquí hay un gran debate que tenemos que hacer ¿no? y para eso justamente es el taller de derecho ambiental de San Marcos no tomar todo por sentado no se trata de hacer una exposición leer las normas y decir así funciona el sistema y todo bien y ya se prendieron la norma y no la universidad está para transformar la realidad si es que no estamos de acuerdo y si es que debería quedarse tal cual debería salir del consenso de los profesores y los estudiantes que al final del debate llegan a la conclusión de que el modelo sirve o debe modificarse o debe transformarse ¿no? y aquí aquí tenemos un hermoso debate entre ustedes sigamos avanzando el OEFA actualmente supervisa y fiscaliza las obligaciones socioambientales de los administrados que el Senado se aprueba sus estudios de impacto ambiental que el Ministerio del Ambiente también pero no entra a la fiscalización de los gobiernos regionales eso no es su chamba y mi pregunta es ¿por qué no debería y por qué no sería bueno que sea? es otro gran debate una mesa redonda del taller de derecho ambiental con alguien de OEFA de la sociedad civil alguien de los estudiantes de derecho y debatamos yo soy de los que se apunten que el OEFA debería asumir por algo recibe el aporte por regulación y el gobierno regional no recibe nada Luis no recibe nada recibe un presupuesto minúculo pregúntales ¿cómo hacen para sus supervisiones? ¿cómo es tan difícil costearlas? mal pagados muchas veces estas personas o bueno de repente Loreto es el caso excepcional y está bien pagado funciona todo bien y el profesor está equivocado si es así Luis corrígeme y yo me ratifico porque yo también estoy para aprender no es que yo lo sepa todo usted de repente está en Loreto y conoce la habilidad de primera mano y yo estoy equivocado esa es mi opinión creo que si funciona Loreto debería ser modelo y explicar pero lo que yo he visto en los gobiernos regionales que he visitado Piura el propio Loreto Madre de Dios Ucayal y San Martín es que no está funcionando sin aporte por regulación es bien difícil que funcione el propio OEFA con todo el aporte por regulación tiene complicaciones para poder hacer supervisiones y lo hemos visto en el derrame de petróleo de ventanilla con todo ¿vieron el helicóptero que volaba de OEFA? ¿vieron la embarcación de OEFA que salía del puerto? no tenemos infraestructura propia aunque recibimos aporte por regulación de emergencia por ejemplo hay muchas cosas que nos faltan y acá pregunta alguien no Loreto no es la excepción yo también pienso como Lady que no pero Luis Torres me dice y está muy bien Luis Torres tiene que poner el contraste lo mismo pasa en temas forestales si comparamos con las ARFFS y OSINFOR el gobierno local falta presupuesto y tiene que estar mendigando el SINFOR mientras que el SINFOR tiene su presupuesto porque eso hay que regularizarlo y eso justamente es parte de la institución ambiental no solamente toma tu competencia ya es todo yo he estado también trabajando en gobiernos regionales temas forestales y es bien difícil hacer una abenuría forestal sin presupuesto no se puede ¿cómo voy a hacerlo? una vigilancia ambiental sin presupuesto no se puede uno puede querer tener las competencias el personal muy animado motivado pero sin presupuesto es bien difícil de hacer entonces creo que los gobiernos regionales requieren un fortalecimiento institucional que implica garantizar un financiamiento y la provisión de profesionales de primer nivel y una alianza estratégica con las universidades las universidades tienen que ser claves en el proceso de mejorar las competencias de los gobiernos regionales que por los asuntos políticos suelen cambiar mucho la gente rotarla vamos pasando a la siguiente diapositiva pero no sin leer antes a Luis Torres que dice solo transfiere en funciones eso es eso es lo que yo veo desde el año 2007 en que vi el tema en Mincetur cuando hacíamos transferencias de funciones a la universidad regional todos contentos nuestra yo acuerdo de John que era mi asistente contento venía y dice ya transferimos a todos estos gobiernos y yo me preguntaba pero no tienen plata ¿cómo van a hacer? no, pero instalaron una oficina con computadora todos calificaron esa computadora esa oficina todos la habían sacado de otro lado habían ¿cómo vestir un santo sin desvestir otro? entonces lo habían mudado todo ahí todo lindo ahí está el personal luego nos fuimos y luego cuando volvimos ya no había nada porque estaban acreditando la otra función que era Energía Minas o la otra función que era de otra área entonces muchas veces estas acreditaciones de competencias fueron formales no materiales porque no les transferimos presupuesto porque no les transferimos personal y porque no les transferimos infraestructura y por eso es que no funciona muchas veces los gobiernos regionales cuando en verdad pueden haber excelentes excepciones creo que San Martín funciona muy bien por ejemplo en temas ambientales ya innovaron muchas cosas en Piedra podemos ver algunas cosas también pero no son no son integrales son algunos puntos específicos que les protegían sigamos avanzando porque tenemos que llegar a la actualidad parte de la institución ambiental Léiz Lórez dice los procesos de selección para emitir profesionales plenamente calificados sumado al presupuesto le falta al Loreto ahí está estamos hablando de la realidad de Loreto Omar Perú dice Quina Quina dice tenemos capacidades técnicas pero no capacidad financiera yo en eso último de acuerdo por eso la institucionalidad ambiental implica que te pasen el presupuesto y no solamente la competencia eso es clave si no como hago mi trabajo ¿no? Rocío dice desde hace tres años se dan los presupuestos los presupuestos se entiende que no es suficiente pero lo que le transfieren lo usan para quedarse entre los funcionarios en temas forestales sí pues también hay un tema de corrupción de mala administración no solamente el tema de financiamiento sino que hay una falta de continuidad en políticas públicas en gobiernos regionales porque los funcionarios son altamente volátiles rotan mucho o están por favores políticos y pocos son los técnicos que pueden hacer carrera con todas esas condiciones ¿no? inestabilidad y precariedad pues no te generan ninguna institucionalidad ¿no? dice la ética de los profesionales es grave sobre todo en los tres GOREX MD Loreto eso justamente es parte del problema institucional ambiental tenemos que pensar también en el personal cómo institucionalizar cómo estabilizar cómo entrar por concursos públicos cómo solamente me sacas por despido vitrario no entras por CAS o un debate yendo ya al otro tema que me parece importante institucional ambiental también se tiene que tener en cuenta en materia de la profesión de impacto ambiental en parte esto es las opiniones técnicas vinculantes ¿no? en el modelo que tenemos hoy día los únicos que pueden parar un estudio de impacto ambiental y que no se apruebe son el CERNAP si el CERNAP te dice no en su opinión técnica vinculante no hay estudio de impacto ambiental que se apruebe no se puede si el ARNAP te dice no tampoco doctor y si el MISETUR me dice que no ¿qué me importa? o sea MISETUR ni el Ministerio de Cultura ni el CERFOR ni el MINSA tienen establecidas por ley algo que implique que sin su opinión técnica favorable no se puede aprobar el CERNAP impacto ambiental así que esto es algo que hay que tener en cuenta institucional y ambiental porque no solamente tenemos que proteger las áreas protegidas ni los recursos círicos lo cual está muy bien y yo celebro celebro ¿no? antes de continuar un comentario de ustedes ¿no? mucho dinero se gasta en matos administrativos efectivamente el CERNAP y el ARNAP están muy bien que tengan opiniones vinculantes pero el MISETUR también debería hacerlo cuando la actividad que se esté por aprobar en el estudio de impacto ambiental está gravemente el turismo iba a dejar sin trabajo a personas a población su opinión tendría que ser considerada y tendrían que llegar a un consenso a algún tipo de acuerdo para que si es que su opinión es adversa eso se tome en cuenta y que no se apruebe el estudio de impacto ambiental si es que no se resolvió esto y el Ministerio de Cultura también el Ministerio de Cultura te dice hoy día nuestra opinión vinculante sobre pueblos indígenas que este proyecto afecta a pueblos indígenas y debes hacer consulta previa y el estudio de impacto ambiental debe pasar por consulta previa tú deberías hacerle caso y esto sería la opinión que falta de la institución ambiental si tú le preguntas a Cultura que el estudio de impacto ambiental está o no afectado a pueblos indígenas y te dice que sí y que hagas consulta previa tú debes hacerlo hoy día Energía Minas dice Cultura puede decir formalmente que hagan consulta del estudio de impacto ambiental pero yo tengo mi propia opinión no se hace Ministerio del Ambiente cuando le preguntas el tema haz consulta del estudio de impacto ambiental no yo solo consulto las tradiciones de vías protegidas oye pero Cultura te dice en un informe que quiere que el momento cree que el momento es idóneo para el estudio de impacto ambiental sea consultado es cuando se apruebe el estudio de impacto ambiental ¿qué piensas de eso? no pienso nada porque los estudios de impacto ambiental no se consultan a Arce se acabó así estamos entonces si no tenemos en consideración que aparte de los temas de áreas protegidas y agua también debemos considerar temas como turismo temas como pueblos indígenas temas forestales y temas de salud pues no estamos bien ¿no? entonces algunos me dirán no yo trabajo en el Senasi si tenemos en cuenta las opiniones bueno es que tu criterio discrecional es bueno y lo tomas pero si la norma no lo establece hay otro que podría decir no bueno lo pasamos por alto porque es una opinión pero la norma no exige que yo si es que está verse esta opinión yo no pueda seguir adelante ¿no? voy a decir que el titular del proyecto lo superó pero en verdad lo superó ¿trataste eso? y te dijo que no pero igual te dio igual sí es un problema en mi criterio al menos en el caso del Ministerio de Cultura cuando opines sobre pueblos indígenas especialmente cuando hables sobre consulta que estudien impacto ambiental y te diga haz consulta tendría que ser vinculante tendría que ser vinculante en el tema de ser de ser cuando hable de bosques primarios cuando hable de diversidad biológica que está fuera de áreas protegidas y se va a afectar gravemente tendría que ser vinculante tema de ingresas si tenemos que estamos hablando de temas de salud de las personas y ese proyecto puede afectar gravemente tiene que ser vinculante o sea no tengo que decirlo yo tendría que ser algo que obviamente debería estar escrito y es lamentable que no lo esté actual no lo está y bueno si alguien me dice que está y me lo puede poner en el chat y me lo demuestra a lo largo del año yo me ratifico pero yo lo he analizado lo he buscado lo he revisado lo he preguntado a las pruebas nadie me ha demostrado lo contrario pero aquí hay alguien que de repente en el chat dice lo contrario Luis Torres dice principio de legalidad profesor ley 2744 todo tiene que estar normado totalmente de acuerdo justamente ese es el problema porque estas entidades no tienen esa función legalmente establecida y aunque el profesor reniegue ellos van a ser pues no vinculantes a diferencia de CERNAP y de LANA así más opina Luis Torres de nada sirve nuestra opinión técnica si algo no está normado efectivamente si no está normado sigamos avanzando vamos avanzando en el tiempo vean estamos avanzando 2013 2013 el procedimiento de clasificación certificación se flexibiliza hay un procedimiento de cinco etapas donde tú presentas tu solicitud para que evalúen tu instrumento de gestión de categoría 1 2 o 3 un día estudio de impacto ambiental semi-detallado o detallado te clasifican segunda etapa y te dan tus términos de referencia tú te pones contento y vas a hacer tu estudio de impacto ambiental luego un tiempo vuelves te evalúan el estudio de impacto ambiental te va bien te aprueban y en la quinta etapa el seguimiento y el control bueno es el procedimiento clásico este procedimiento clásico de cinco etapas se flexibiliza en el 2003 y básicamente lo que ocurre es que la emisión del CIRA la aprobación del plan de monitoreo antropológico se le aplica silencio positivo o sea si no responde sector cultura sobre ser certificado déngase porque se aprobó por silencio positivo ¿qué piensa usted Isaac? rápido nomás para ir avanzando ¿qué piensa? ¿está bien? a temas arqueológicos de patrimonio ocultal se le aplica el silencio positivo eso es correcto el silencio no aplica obviamente que no aplica pero aquí la norma en la práctica lo hacía para temas de recursos pero aquí lo hacía ¿no? entonces todo un debate y se flexibiliza en el tema de que opinas rápido en el tiempo que te ha establecido o tu opinión se toma como positiva como todo ok esto era un atentado contra patrimonio cultural se hicieron acciones populares para esto y si el tema de la civilización ambiental quiere decir que se hace más chiquito el procedimiento o se hace más simple eso puede ser bueno o malo ¿no? y como dice su compañero a pesar que la 2744 dice que esto no es posible ellos lo habían hecho con respeto supremo ¿no? y hubo una protesta muy fuerte también se inventa nace el informe técnico sustentatorio para todos los sectores con el artículo 4 de este decreto supremo el 054-2013 ¿ah? se le interesa ver cuando nace ese instrumento que básicamente es como una forma rápida de aprobar alguna modificación que no tiene mucho significado en el proyecto y que rápidamente lo pase por la autoría ambiental eso antes no se podía tenía que hacer una modificación del estudio de impacto ambiental se crea el ITS como para agilizar el procedimiento pero sobre la base de esos ITS en la práctica se hicieron modificaciones realmente del estudio de impacto ambiental modificaciones no estábamos cambiando una caldera poniendo otra más moderna sino estábamos modificando el estudio de impacto ambiental de una manera significativa el ITS y Isaac lo sabe y por eso es que aquí la Defensoría del Pueblo le da la razón a a mi estimado Isaac aquí informe análisis sobre las modificaciones efectuadas en el proyecto minero de las Bambas dice oye ¿qué está pasando? las los ITS no pueden hacer modificaciones del estudio de impacto ambiental eso está mal esto no es la opinión de Isaac sino de la Defensoría del Pueblo entonces se sigue flexibilizando el procedimiento clásico tradicional con el Decreto Supremo 060-2013 se hace el procedimiento de aprobar un estudio de impacto ambiental de 120 días a 73 días ¿cómo hago eso profesor? fácil te dice la norma usas la línea de base común o sea si hay otros estudios de impacto ambiental que tienen la misma línea de base social ambiental tú chapala y la usas único requisito que no sea mayor a 5 años de antigüedad sí pero el que lo usó de repente usó una línea de base que era de hace 10 años y se la pasaron no queda claro si el estudio de impacto ambiental del que estás usando la línea de base es el que tiene que tener menos de 5 años de antigüedad o la línea de base que estás usando no tiene que tener más de 5 años y efectivamente si es que tuviera más de 5 años ese estudio de impacto ambiental del que te está pasando no debió hacer aprobar toda una serie de preguntas que son válidas entonces se redujo bajo este mecanismo y también se redujo amenazando y sancionada a los funcionarios en caso que se demoren mucho en aprobar los estudios de impacto ambiental y aún en algunos casos de opiniones técnicas de sectores si tú no opinas igual lo apruebo esa era la dinámica esa era el resumen no puedo detallarte la norma y te la estoy poniendo pero se cuestionó tanto estas normas a través de acciones populares que el gobierno de turno a través del congreso elevó a norma ya no decreto supremo sino a ley a una norma de rango de ley para que ya sea más difícil cuestionar y la ley 3230 pues hace eso con la ley 3327 empieza a legalizar estos cambios solicitudes de opiniones para la evaluación de estudios de impacto ambiental por ejemplo hace estos mecanismos de sanción sin que no si es que no opinas te sanciona como responsable de la opinión y también se sigue adelante cuando se trata de una opinión que no es vinculante o sea si le pregunté a Cultura si se afecta o no a los pueblos indígenas con este estudio de impacto ambiental y no respondió sigo para adelante pero es importante saber si afecta o no o sea cómo te va a estipar de largo no pero es que acá la norma dice que si no opina dentro del paso establecido yo puedo seguir para adelante y que lo sancionen a los funcionarios que no opinó eso no puede ser una solución porque es algo importante lo que tenía que opinar de diversidad biológica en el caso de CERFOR en el caso de DICAPI de reflejo de los ríos en el caso de o sea eso no es un juego no pero es que estoy poniendo acá que si sanciones si no sí pero que las sanciones no quiere decir que vamos a con eso resguardar el medio ambiente todo un debate y la 32-30 en el fondo se da en un contexto en el que queríamos crecer y habíamos decrecido porque el precio de los metales había bajado en el mercado internacional no era la culpa del Perú sino mundialmente como ahora muchas cosas han cambiado y ven como lo que pasa en Ucrania nos afecta igual había pasado algo en China tenía menos requerimientos y están bajando los metales y creíamos que nosotros como Perú si cambiábamos los andormes las hacíamos diferentes esto iba a mejorar no, no mejoró nada empeoró el análisis del estudio de impacto ambiental sí pero no mejoró que vinieran más a comprar los metales eso no mejoró vinieron los mismos entonces hay que tener claro que la norma no puede cambiar la realidad sigamos avanzando porque como ya desesperados porque el mercado de metales estaba cayendo y creíamos que nosotros los burócratas del Estado que aprobamos estudios de impacto ambiental que analizamos somos los responsables ya basta ya eso va a acabar vamos a crear algo que sea eficiente la certificación ambiental se llama certificación ambiental global o interambiente ley 32 33 27 del año 2015 se creaba esto que era básicamente que en 150 días tú apruebes el estudio de impacto ambiental y otorgues todos los permisos habilitantes que requiere deforestar usar agua y otras cosas oye eso antes era un procedimiento independiente en 120 días era la certificación ambiental y ahora otro procedimiento ahora en 150 te voy a dar todo el promedio de aprobación de un estudio de impacto ambiental en tiempos reales y a lo mejor en los condiciones puede ser en 2 3 años nunca va a ser en 150 días pero no la norma decía si aquí lo escribo así debe ser entonces se sigue flexibilizando el modelo y se parte el sistema en 2 vamos a hablar ahora nace el multiniverso así como acuerdan ese Spiderman y las películas esas de Marvel aquí también antes de las películas de Marvel inventaran el multiniverso acá estaba acá estaba porque teníamos a la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental que tenía un sistema un modelo clásico tradicional y teníamos el modelo de certificación global que era uno que integraba permisos habilitantes eran dos modelos diferentes ¿quién podía aprobar la certificación militar global del cenace quién podía aplicar el modelo clásico donde no otorgabas permisos habilitantes los ministerios los gobiernos regionales era un multidiverso pero en el mismo espacio geográfico o sea estábamos aquí película de Spiderman todos los villanos estaban ahí juntos en el mismo lugar igual es esto los modelos estaban juntos y es más yo podría hablar que hay tres modelos porque el modelo noventero así como les gusta entre los ochenta noventa hay una radio oxígeno que todavía sobrevive y que increíblemente uno no sabe cómo sigue viva en 2022 pero sigue ahí igual el modelo del sistema de la salud noventero está en el gobierno regional está igualito como estaba hace 20 años en el gobierno nacional más el modelo de los ministerios con el régimen tradicional de aprobación de estudio de impacto ambiental más el modelo más moderno del cenace que es certificación ambiental global o integral ambiente ¿no les parece un poco caótico eso? ¿no debiéramos uniformizar esto? ¿qué piensan ustedes a estas alturas? le pregunto a mi a mi colega Isaac ¿qué piensa usted? ¿cree que está bien esto Isaac? ¿bonito el multidiverso? ¿funciona bien? se ha ido Isaac Diana ¿qué piensa usted? ¿qué piensa Luis Torres? ¿qué piensa Rocío? ¿qué piensa Leidy? ¿qué piensa Nélida? ¿qué piensa María? se vayan no sé una respuesta y seguimos unita unita y seguimos una opinión para ver que están allí no hay no se entendió Isaac sigamos adelante entonces no sé ah una respuesta me ponen contentos no me parece bien dice Nélida muy bien sigamos ya terminamos ya se ha ido uno de sus ya volverá no se preocupe esperamos sigamos porque esto no acaba hasta que termine realmente ya estamos en el final ya dijimos este certificación global le otorga permisos habilitantes como lana otorga acreditación de disponibilidad hídrica autorización para ejecución de obras de aprovechamiento de recursos hídricos autorizaciones para ocupar y utilizar de diversas causes etcétera entonces le otorga una serie de permisos especiales también también la ley 3230 formaliza lo que el decreto supremo 054 y 060 decían que utilicemos la línea de base de otro proyecto no hagamos la nuestra sino que esto es básicamente básicamente esto miren con cóldegas y estudiantes es como que yo tuviera que la obligación de que el profesor para graduarme me dice haz una tesis va a cambio y haz una tesis y la universidad dice al principio la tesis se hace tú haces los antecedentes la situación el diagnóstico el problema tuvimos tú tienes que investigarlo no pero la universidad se saca una disposición y dice ojo estudiantes todo el tema de estado de la cuestión si hay otro que ha hecho una tesis que se parezca a la tuya tú la puedes usar o sea te puede llevar todo su primer capítulo y modificar un poquito pero ya ya lo hizo pues o sea para qué lo vas a hacer tú entonces como él ya lo hizo su estado de la cuestión tú lo chapa lo usas tú lo pones como capítulo y continúas con lo que sigue eso lo permitiría la universidad no digo nada porque de repente le estoy dando una idea la universidad lo está apuntando y dices eso es lo que me faltaba para que hagan tesis ustedes y que tomen todos los estados de la cuestión de tesis que se parezcan a la suya y luego ustedes continúen bueno los estudios de impacto ambiental básicamente el estado de la cuestión o sea el lugar donde nos encontramos en un problema es la línea de base social y ambiental si tú la tomas de otro estudio de impacto ambiental podría servirte pero el proyecto tiene una dinámica diferente y la fotografía de ese problema de esa situación puede ser diferente vamos a ver los tres comentarios que están aquí dice no me parece bien dice Nélida pero es por relación a lo otro todo sigue haciendo por pedido presión los trabajos vinculantes que firmó el país Nélida dice copia opino que la línea de base debe ser propia de cada proyecto y la oposición del profesor y la pone en su publicación de hace un par de años es que cada proyecto tiene que hacer como yo cuando hago mi tesis mi estado de la cuestión yo mismo la hago cada tiene que hacer su línea de base social no es que estamos apurados rápido queremos sí pero la línea de base es a lo que deberías hacer para que tú tengas conciencia de qué estás afectando de qué realmente está cambiando en la naturaleza en la cultura en la población no puedes copiar no puedes tomarlo bueno pero acá está se puede compartir la línea de base yo no estoy de acuerdo pero el modelo está así y ya ustedes cuando hagan sus tesis y sus opiniones verán si esto funciona o no a mí es un peligro pero para el Senado ahí está el doctor Bernderdán el jefe le parece porque no ha cambiado esto así que muy bien por él pero yo no estoy de acuerdo ¿no? cómo va a controlar propiamente los impactos efectivamente ¿no? sigamos avanzando ya sobre la final los minutos de descuento así como el gol de Perú ayer pero acá sin bar igualito la Defensoría de Perú se hace un gol de media cancha cuando saca un análisis sobre las modificaciones respecto a los proyectos mineros y dice debe haber consulta en los estudios de impacto ambiental porque aquí se afectan a una serie de comunidades y aquí lo pongo y los ITS deben ser consultados porque en la práctica se han convertido en modificaciones de estudios de impacto ambiental aquí te lo pongo o sea todo clarito ves la fotografía de que los estudios de impacto ambiental deben consultarse y qué hace el árbitro que sería el Estado que está mirando así como sería como el VAR ¿no? continúa con la aprobación sin consulta previa la Defensoría se molesta y dice a partir de este momento unos procesos más adelante de este proyecto minero ya no voy a supervisar ninguna consulta minera porque esto esto es mentira esto es esto es un como decía un simulacro una ficción una simulación un simbolismo una formalidad esto que están haciendo con la consulta minera cuando das el permiso de operaciones la consulta y no el suyo impacto ambiental es un completo fraude y yo no me voy a prestar y se va no sin antes dejarte un par de informes entre estos este de aquí ¿no? y aquí toma la palabra Lili de la Torre entrando por la derecha tomar la línea de base anterior podría causar errores porque las variables cambian en el tiempo efectivamente Diana Agaterin y Vilce dice no se olviden de registrar su asistencia ya terminando sigamos adelante nace en el 2017 una ficha técnica ambiental que básicamente es la posibilidad de que cosas que antes estaban en el día en la declaración de impacto ambiental ahora están en esta ficha técnica ambiental que es más flexible o sea creamos instrumentos para escaparnos del sistema de impacto ambiental que es día ella se me detalló y ella se me detalló inventamos cosas y ITS ficha técnica ambiental para escaparnos y hacerlo más flexible en eso somos expertos y aquí Energía Minas es el campeón creando figuras y discusiones para escaparse no me gusta esto está más fácil y en principio puede ser buenas intenciones un ITS en algo insignificante es bueno una ficha técnica para algo que es insignificante pero a veces no son cosas significantes son cosas relevantes si afectan a los pueblos indígenas a la población local que debió ser una ficha técnica ambiental o un ITS su participación ciudadana es prácticamente significante porque te participa en un estudio de impacto en una ficha técnica antes de que sea objeto de opiniones técnicas y antes de que sea evaluada por la autoridad ambiental o sea tienes una ficha técnica versión borrador ¿qué clase de participación ciudadana es cuando me has dado la versión donde ni siquiera hubo opiniones técnicas ni ni tampoco la evaluación misma que te va a hacer y las observaciones es una ficción ya hablaremos de eso en otro momento pero ya les dejo la interrogante ahí seguimos avanzando ya estamos llegando ya cerrando la clase se nace amplía sus competencias mediante el texto legislativo 1394 en el 2018 después de protestar durante años están los videos en el 2011 grabo videos de mis clases para dejar constancia de que hemos protestado porque se nace no es posible que no apruebe estudios de impacto ambiental semi detallados que no apruebe planes de remediación planes de cierre planes de abandono están los videos pueden verlos también más joven irreconocible al fin escucharon y consolida este decreto legislativo la posibilidad de que el senace evalúe y aprueba los estudios de impacto ambiental detallados los estudios de impacto ambiental semi detallados cuando correspondan sus modificatorias bajo cualquier modalidad de actualizaciones los planes de participación y los demás actos vinculados al impacto ambiental al fin corrigieron parte del error pero a mí pero ya falta porque a mí para mí se nace también debería haber otros instrumentos de gestión ambiental no solo estos dos también en este decreto legislativo se establece que debe aprobarse un procedimiento único doctor ya no teníamos un procedimiento clásico que es este del 2001 y luego creamos el procedimiento de certificación ambiental global este que me da 14 permisos habilitantes ahora un procedimiento de certificación único sí por eso hablamos de multiuniverso en el CIA porque tenemos bastantes procedimientos aplicativos que se cruzan en la misma realidad que estamos yo por eso me gustó la película de Spiderman porque somos villanos entran los procedimientos ahí juntos todos casi revueltos y esto genera confusión la propuesta del docente es debería haber un solo procedimiento Dios mío ya no inventen más procedimientos hagamos uno solo para todos y que sea una sola autoridad la que lleve adelante y conduce el procedimiento por ejemplo se nace ya no que sea el gobierno original se nace yo les cuento que Indecopy inicia todos los procedimientos sancionadores de consumidor y aprueba los derechos de auto y el tema de competencia de una sola entidad eso porque no podría ocurrir en cenaz es un tema altamente especializado esa es algo que el estado actual donde hay un montón de autoridades que están por ahí con sus propios criterios es un poco caótico y además estudiar esto para ustedes también es interioso habría mucho más fácil la cosa si tuviéramos una cosa más centralizada profesor ya acabe la clase estoy cansado yo también estoy cansado ya terminamos no se preocupe ya llegamos al 2020 en el 2020 nace la participación ciudadana Claudia Daga Salazar dice doctor ¿cree que hay intereses de por medio de por qué el cenaz no asume competencias de aprobar todo tipo creo que sí yo creo que los sectores se oponen se oponen a que ocurra eso porque quieren todavía tener el poder de aprobar estudios de impacto ambiental detallado que los gobiernos regionales con las insuficiencias presupuestales técnicas y todo lo que ustedes caóticos que conocen que hay en algunos gobiernos regionales siga suelto en plaza el tema de gestión ambiental y además esto es como ayer con Perú hay algunos jugadores en este caso que también se esconde no quiere las pelotas se esconde se mueve hace para atrás no quiere cabecear no lo veo a Senasi peleando él está contentito con lo que le han dado cuanto menos mejor y me voy a mi casa temprano no aquí hay que comprarse el pleito aquí hay que hacer todo seguiría algo bueno doctor Benderán presidente de Senasi antes de que se vaya a sumar otras competencias está chico lo que tiene es mínimo lo que tiene los sectores han visto solitos Jimena se ha visto solitos una dirección ambiental solita antes de ese enlace evaluación de estudios de impacto ambiental detallados semidetallados planes de cierre de minas planes de abandono y usted no puede tiene un equipo tiene una oficina gigante solo ve el tema medioambiental no me lo caiga yo lo dudo me falta ambición me falta vocación para hacer más por el país no se quede contento con lo que le entregaron entregue más y antes de cerrar la participación diré nace la participación ambiental virtual en el 2020 con el decreto legislativo 1500 una aberración hoy que yo me imagino que Isaac ha ido al restaurante y se ha sacado su mascarilla y ha comido o no o no ha hecho eso yo vengo ahorita al restaurante usted cómo le va Isaac si ya ok si podemos ir al restaurante a comer no podríamos ir a una audiencia pública todos con nuestras mascarillas una silla no una silla no si vamos al cine si vamos al estadio nacional al entrar a la selección si vamos al teatro cómo es posible que lo que sigue haciendo virtual sean las audiencias públicas para probar estudios de impacto ambiental donde el nivel de participación en el Zoom que he podido apreciar es inferior del que hay acá hoy día hoy día triplica el número de muchas audiencias que hay en Zoom pero independientemente que empate y de repente se hace mensaje y mañana no por qué está hablando acá tengo una que hay 100 en Zoom jamás va a ser una audiencia pública presencial igual a una virtual es una aberración esto incluso no debió aprobarse en el 2020 porque si estamos en pandemia estamos preocupando la salud ¿quién va aprobando proyectos de inversión en la pandemia y creyendo que estamos pensando en explotar recursos naturales cuando se están muriendo nuestros familiares por Dios que no puedes parar un año y enfocarte en otros temas ordenarte no tenías que sacar tu norma solo por un año porque en el 2020 se aplicó en el 2021 vinieron las vacunas se empezaron a abrir los foros hoy día estamos prácticamente abriendo estadios cines y teatros y lo único que no se está haciendo reconvertido son las audiencias públicas virtuales que se aprobaron en los planes de participación virtuales que se hicieron en el 2020 2021 por favor se nace reconvierte y haz que el estudio de impacto ambiental de la modificación de la IA del aeropuerto Jorge Chávez se vuelva presencial y otros más esto es una aberración este es un o sea nos está tomando el pelo este es un simulacro esto que es dime no sé no entiendo o sea no puedo comprender cómo voy al teatro al cine y no puedo ir a una audiencia pública de un estudio de impacto ambiental cuando eso por eso deberíamos arriesgar un poquito a la salud y la vida porque el ambiente es para todos las generaciones que presentan y que vienen en fin la norma está vigente se suponía transitoria la siguen aplicando muy contentitos en los yo les recomiendo busquen el el YouTube de se nace y vean la última audiencia pública como es y vean el número de participantes ustedes lo superan doy gracias que ustedes participen de esta conferencia porque al menos algunos de ustedes van a ir a revisar el YouTube se nace y se van a quedar impactados como son las audiencias públicas nace el procedimiento de certificación único en el 2022 hoy nace otro procedimiento ¿de dónde viene este procedimiento? del 2018 que dijeron que íbamos a hacer uno nuevo que contiene un procedimiento que sólo lo puede hacer el se nace sólo el se nace que implica que se aplique a los procedimientos que figuran en el artículo 5 clasificación del proyecto de inversión aprobación del término de referencia modificación del término de referencia aprobación del plan de participación nacional submodificación del plan de participación nacional aprobación del estudio de impacto ambiental detallado aprobación del estudio de impacto ambiental detallado aprobación del IA semidetallado modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado y aprobación de ITS sólo para ellos tú lees esto te lo aprendes y eso se aplica a solucionarse vas a emisión de energía y mina para un instrumento de ellos plan de abandono plan de repienzo ahí no se aplica vas al gobierno regional no ahí no se aplica si tenemos reglas para cada sector esto puede seguir pasando en el 2022 no hemos aprendido si tenemos un procedimiento único para consumidor ¿por qué no tenemos un procedimiento único para certificación ambiental? para todos no sólo para ser más es incomprensible esto da para una clase pero estamos cerrando y nos quedamos con este con este dibujito seguimos en el multiverso ambiental en el CEIA porque cuando hablamos de quién aprueba los estudios ambientales sea medía estudio de impacto ambiental semidetallado que nace y ese a mí no es más transferido lo de Mincetur por lo tanto es el Ministerio de Comercio Ministerio de Turín se nace aprueban mi instrumento de adecuación de pequeña minería no es el gobierno regional están ahí todos ahí señalándose en el 2022 eso es increíble mientras tanto los pueblos indígenas mirando de afuera y hoy día pelean porque esto cambie y que se incorpore el consejo directivo del CENACE para que haya un enfoque interculturalidad que se le incorpore al consejo directivo de OEFA para que tengan una mirada intercultural de cómo son los pueblos y cómo se impactan por las infracciones ambientales que se incorporen al CENACE para que vean como las áreas protegidas con una gestión de derechos naturales o una gestión de la mirada de los pueblos indígenas podría cambiar y que aunque sea se les deje también que el Ministerio de Cultura esté bajo la dirección de algunos indígenas en las direcciones correspondientes como la de consulta previa eso ha sido todo esta noche con ustedes he quedado gratamente impresionado por la asistencia espero que me hayan podido escuchar y quedo atento a las preguntas muchas gracias ISAC todos los del taller de derecho ambiental no más bien gracias a usted doctor Henry la verdad la ponencia ha sido una ponencia magistral y prueba de ello se debe pues a la hermosa interacción que hubo no solo por parte del ponente sino también por parte de todos los asistentes por lo general siempre hay una ronda de preguntas pero como digo esta clase ha sido de esas típicas clases que sobre el ponente habla y los alumnos escuchan ha sido una clase muy didáctica y al ver esto también le recuerdo a todo nuestro público que si les interesa este tipo de temas de lo jurídico ambiental y tiene esa pasión por todo lo que hemos no solo visto hoy sino que el derecho ambiental abarca muchos temas pues les invitamos a que postulen al taller de derecho ambiental que nos encontramos en plena convocatoria en nuestras redes sociales encontraron todo tipo de información muchísimas gracias doctor con esto damos concluido el segundo día y agradecer también a todos los participantes y esperarlos también que estén presentes en la próxima sesión que se va a realizar a cabo el próximo viernes muchísimas gracias a todos muchas gracias por su atención por ahí te queda temas de consulta previa creo que da para una charla en algún otro momento y explicarlo con mayor profundidad solo voy a responder esa última que ha hecho Omar Perú Quina que gran nombre tiene me hubiera gustado tener ese apellido si se otorgar inicialmente permiso y concepciones antes del 2011 de la ley de consulta previa se puede exigir consulta previa sí porque lo que voy a coordinar con Isaac la presentación de un libro sobre el tema pero vamos a explicarlo el convenio 6-9 entró en vigencia el 2 de febrero del 95 por lo tanto el derecho de consulta previa de las comunidades estaba a partir de ahí vigente si la concesión es del 96 aplicaría si es del 2011 aplicaría por lo tanto sí podría cuestionar a esa concesión o a ese estudio en punto ambiental donde se emitió la consulta previa eso sería todo de mi parte muchas gracias Isaac por la invitación hasta una nueva oportunidad gracias